Tan pronto como viene uno a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no pueden permanecer encerradas en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos guardar silencio. Si hemos probado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a otros. Cuando Felipe encontró al Salvador, invitaremos a otros a ir a Él. Procuraremos hacerles presentes los atractivos de Cristo y las invisibles realidades del mundo venidero.